El caso Mera ya es un caso realmente preocupante. No, y yo estoy aquí listo, Karina, listo y dispuesto para empezar una campaña. Sí, vamos a comenzar. Yo sé que hay muchas campañas políticas. Sí. Y no quiero, obviamente, quitarle peso a una cosa tan seria como la política. Aunque quizás estos políticos a veces no son tan serios, pero el tema es serio. La campaña que queremos hacer es, ¿dónde está el jugador, el chico, Simarra? Sí. ¿Dónde está Simarra? ¿Por qué Simarra? Que Simarra dé la cara. Que Simarra dé la cara. No sé qué está pasando con él. ¿Por qué no lo consideran cuando el chico tiene talento? Ha demostrado que se le puede medir al equipo y no le han dado la oportunidad. Yo no sé, a mí me da la impresión que es un problema de acuerdos entre el Barranquilla y el Junior. No se han podido poner de acuerdo. Algo pasa ahí. Eso no es una mala teoría. Ahí se maneja una política, pero al fin y al cabo le conviene, Karina, al Barranquilla que Simarra juegue en el Junior. Sí. Porque Simarra juega en el Junior y juega bien. Después quizás es una venta. Sí. Y no solo el Junior recibe plata, pero también el Barranquilla FC. Entonces realmente le conviene a todos que Simarra juegue. Y especialmente al equipo, porque yo creo que él falta. Por lo menos como una opción de rotación. Sí, un tercer central. Cuando tú tienes este vaso, este vaso te costó a ti en dólares. Sí, claro. Y tú tienes este vaso aquí que está desechable. Desechable. Y lo pagaste en pesos. Para la gente que no nos ve, explica la diferencia entre los dos vasos. Rocha en una mano tiene un shot, un vasito de shot de Miami. De Miami. Y el otro tiene un vasito desechable. Desechable. Que se compró aquí en pesos. Pero el que se más se utiliza es el desechable. Pero el desechable, pero este hace cuánto, como 5 paquetes del desechable o más. Ponle tú 10. Por dar un ejemplo. Lo que pasa es que como tienes a Mera, y Mera no gana cualquier peso. Mera gana en dólares. Y Mera tú lo trajiste de Europa. Imagínate. Mera se quiso ir a principios de año. Aquí no lo dejaron ir. Y no lo dejaron ir. Por favor, déjenlo ir al hombre. Pero hoy en día ya no se puede hacer nada con Mera. Como todos los negocios que se hacen. Eso como que... Mira, mira, yo creo que vale la pena. No va a renunciar, él quiere que lo voten. Hay gente que se molesta cuando hacemos estas comparaciones. Porque dicen, no, lo que es el Junior, lo que es Colombia es Colombia. Y lo que es Europa es Europa. Pero hay que contextualizar lo que está pasando en Junior con lo que hacen otras personas en otras ligas, en otro equipo. Y si tú miras, por ejemplo, cómo ha cambiado Xavi, el Barça, desde que llegó. Todavía no ha ganado nada. Pero ha cambiado la cultura. Pero, pero, siendo también muy pragmático. Cuando llegó, los directivos de Barcelona le dijeron a Xavi, ese Dembélé o firma un contrato nuevo o no juega. Y se va. Y Xavi dijo, perdóname, pero yo tengo un trabajo que hacer y Dembélé me sirve. O sea, un jugador, fuera del contexto económico, ¿sirve o no sirve? Así es. Y si sirve, hay que usarlo. Y si no sirve, no hay que usarlo. Pero se empieza a ver la influencia de Xavi en Barcelona. Claro. Pero lo que quiero, la razón que quiero resaltar eso es que cuando uno ve lo que está pasando en el Junior, a veces el contexto es más importante que los mismos resultados. Pero, ¿qué pasa? Sacan al técnico por los resultados. O sea, los directivos a veces le importan más el billete y la barba y el negocio, pero después cuando vienen a analizar los resultados, es el criterio para sacar al técnico. Es una incoherencia. Una incoherencia. Y desafortunadamente, desafortunadamente, los seguidores del Junior nos hemos acostumbrado a eso. Exacto. Entonces, por eso es que muchos exigen. No da resultados, saquen al técnico. No, exacto. Nos comemos ese cuento, entonces después echamos el técnico y los mismos bandidos que le dieron ese contrato a Mera siguen en el club. Perdón, el mismo bandido. Pero el tema de Mera es que Mera rindió la primera temporada, rindió. Claro, pero después de la muerte de su hermano, el hombre no ha podido recuperarse. Pero no le quiero dar tampoco. Pero él se lesiona y después de reunir el otro por un año más. O sea, el hombre creo que se le acaba el contrato ahora en junio. Sí, ahora en junio se le acaba. No quiero darle tanto peso tampoco a un tema personal de Mera, porque la realidad es que Mera hace mucho tiempo ya ha ido bajando. Después de la lesión él viene mal. Pero mira, en este campeonato que ha jugado Mera, Junio siempre ha perdido, contra Nacional, Medellín, y ahora con Pereira, todos de visitantes. Y al lado de Omer. Y de los seis goles, por lo menos el 70% son culpa de Mera. Y Mera, hasta cierto punto, siempre, hasta cuando estaba mejor de nivel, ha sido mal compañero. No mal compañero en el sentido de cómo él actuó con sus compañeros, pero mal acompañante en el equipo. Porque hasta cuando tenía los atributos físicos, que lo hacían un muy buen central, un central capaz de jugar en Europa, que no es cualquier cosa, dejaba muchas veces expuesto a sus compañeros. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que ahora mi opinión de Willer Dita ha cambiado un poquito. Aunque yo siempre he dicho que el problema de Dita no es talento. Dita es un buen jugador. Y él tenía sus lagunas también mentales y sabemos que también cometía su error. Pero los errores defensivos nunca se pueden explicar por un solo jugador. También se provocan por la inhabilidad de los otros jugadores de apoyar el defensor. Entonces, mira que es algo consistente. El que esté al lado de Mera comete errores. Sí. Podríamos decir que sí. Entonces, ya cuando son varios jugadores decididos, ya... O sea, la raíz de los errores defensivos en Junior, que ha sido un problema con tres técnicos, es Mera. No son los técnicos. Sí. Y me da mucha... O sea, me da tristeza porque Mera también jugó... Cuando llegó, jugó muy bien. Y aquí no se está hablando de la persona. Sí, exactamente. Es el rendimiento de él ante el equipo. Dada la circunstancia. Porque cuando llegó Mera, se encontró con Rafa Pérez. Hicieron una pareja defensiva muy buena.